En primer lugar, me quiero dirigir al señor De Vox. Sepa usted que esos comunistas que hoy están en el Gobierno dejaron su sangre y su vida y fueron fundamentales para atraer la democracia y acabar con el régimen sangriento del dictador franco que usted encarna en estas cortes. Señorías del Partido Popular y sus compinches de ciudadanos, perpetran hoy un vomitivo ejercicio de cinismo sin parangón, de la hipocresía llevada al extremo. Traen hoy aquí una iniciativa en la que, según ustedes, quieran defender el cumplimiento de la Constitución y la separación de poderes. Ustedes. Ustedes que se ciscan en la Constitución, que la mancillan constantemente, conculcando sistemáticamente los artículos fundamentales de nuestra Carta Magna. Ustedes que han parasitado hasta la nausea las instituciones, llegando a emplear el Ministerio del Interior para perseguir a sus adversarios políticos y para proteger a delincuentes. Ustedes que han sido calificados por la UCO como una organización criminal en Valencia. Ustedes que pretenden instrumentalizar el Poder Judicial como ariete en oposición al Gobierno de España. Ustedes que bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que es un mandato constitucional y que lleva dos años caducado. Precisamente ustedes que han contratado aquí a una persona que, cuando era senador, se jactaba de que el Partido Popular controlaba desde atrás a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ustedes que son al cumplimiento de la Constitución y a la separación de poderes lo que Franco era la democracia. Ustedes que gobiernan con el fascismo y con la extrema derecha en muchas comunidades autónomas. ¿Traen aquí una iniciativa en la que dicen que quieren defender la Constitución y la separación de poderes? Pues miren, señorías, me veo obligado a parafrasear hoy aquí al gran Labordeta y decirles ¡Váyanse a la mierda!